Hola que tal banda como son, el día de hoy he hecho una recopilación con las mejores aplicaciones para tu iPhone 6 o iPhone 6 Plus, vamos con el video. Durante la presentación del iPhone 6 se destacó en algunas de sus funciones más relevantes como el procesador A8 o el detector de huellas dactilares, pero personalmente ninguna de ellas me hace desear comprarlo, pero en cambio al investigar y descubrir que en el iPhone 6 hay aplicaciones muy interesantes, mi opinión cambió ligeramente, el día de hoy les he preparado una recopilación con las mejores aplicaciones. Esta es una aplicación que te permite guardar todas las contraseñas que utilicemos, permitiéndonos tener todas protegidas bajo una sola, de esta manera jamás nos olvidaremos de las contraseñas, aunque por seguridad tengamos varias distintas. Esta es una aplicación muy recomendable para aquellos que pasan mucho tiempo entrando a distintos servicios, como podemos ver ahora ya no será necesario pasar de una aplicación a otra para poner la contraseña, basta con mantener pulsado el botón de inicio en el iPhone 6 y gracias al Touch ID no será necesario ni recordar la contraseña siquiera. Esta es una aplicación que hace la edición de fotos super fácil, con un par de toques simples y movimientos con los dedos, puede mejorar tus imágenes digitales y obtener impresionantes resultados similares a lo que te podría tomar 3 o 4 veces más tiempo en Photoshop. Una de las características que estoy disfrutando al máximo en el iPhone 6 son los widgets, solo con un golpe rápido hacia abajo desde la parte superior de la pantalla de tu iPhone, te llevará a una instantánea de toda la información de diferentes aplicaciones, el tiempo es perfecto en forma de widget, la mayor parte del tiempo solo tenemos que comprobar la previsión inmediata, por lo que una mirada rápida en el centro de notificaciones es maravilloso, por lo que esta aplicación no puede faltar, ya que muestra la temperatura actual, las temperaturas altas y bajas diarias y en el icono resume la previsión, como una nube de lluvia por ejemplo. Esta es una aplicación que hace que la gestión de tu correo electrónico sea una delicia, lo único malo es que por este momento Mailbox trabaja exclusivamente con cuentas Gmail, en resumen la aplicación es simplemente un placer de usar, y hace la gestión de correo electrónico lo menos doloroso posible. Una de las características más esperadas de iOS 8 es el soporte de teclado de otros fabricantes, y el TweetKey es uno de mis favoritos, el resultado es una experiencia de escritura mucho más suave en el iPhone, personalmente me pareció que es significativamente más rápida incluso que el propio teclado actualizado de Apple, que ya viene en iOS 8, su instalación es súper fácil, solo nos vamos al App Store, descargamos TweetKey, una vez instalado nos vamos a ajustes, teclado, teclados y agregamos el teclado TweetKey. Uno de los mejores calendarios que se puede encontrar en el mar de aplicaciones sin duda es Sunrise Calendar, este es un calendario que ofrece muchas características como la incorporación de manera automática de varios calendarios, sincronización con diversos servicios, así como con nuestros dispositivos e incluso vía web, todo esto lo podemos disfrutar solo al crearnos una cuenta, la aplicación cuenta con un diseño sencillo y fácil de entender, por lo que no será nada difícil acostumbrarnos. Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy, no olvides darle like y suscribirte a mi canal, los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, bye.